Y ahora le damos la bienvenida a la persona que un día estábamos nosotros también ahí perdidos en la sociedad rural con máximo acuerdo, se acercó este señor, un señor grande, alto así, con un tono que no es de formoseño, y nos brindó y de ese momento nos abrió la puerta de la sociedad rural y nos dio la oportunidad de pisar fuerte en aquella localidad. Estamos hablando del señor Carlos Kapp, a quien lo considero un amigo personal. Carlos, bienvenido a Formosa Empresarial en Vivo, te saluda Karen Espínola y Félix Benítez. Buenos días, gracias por brindarnos a este espacio. Bueno, escuchando un poquito tu comentario, no solo le brindamos y le abrimos las puertas a la sociedad rural, sino creo que en esta oportunidad se marcó todo lo que está pasando hoy y posiblemente superó las expectativas de todo esto, de lo que fue la sociedad rural de las Lomitas, lo que es hoy, cómo se integró a los pequeños y medianos productores, cómo ellos se integraron a todo este sistema, y bueno, no nos equivocamos para nada, por eso, la verdad que me siento emocionado, porque uno miró un poquito más allá de ese día, viendo un poco el futuro, que es lo que fue pasando y sigue pasando, por supuesto. Así es. Bueno, Carlos, lo recordamos hoy con el intendente de las Lomitas, con don Atilio, hace exactamente, Carlos, un año atrás, fuimos, me acuerdo que fuimos a, nos fuimos con Grifa a Fortín Soledad, y me dijiste, Feli, ¿vos te quedás? Sí, capaz que me quiero quedar. Bueno, hoy en los corzos, que esto, que lo otro, todo, habíamos pasado una noche maravillosa, y fue el último evento social que se hizo, que se llevó a cabo en las Lomitas. Si tenés que hacer un balance, Carlos, de febrero del año pasado a febrero 2021, ¿qué cosas cambiaron desde tu punto de vista en Lomitas? Para bien, ¿no es cierto? ¿Qué cosas creés que, mirá, con todo esto que nos pasó, mirá, qué bueno esto, qué cosas positivas creés que pasaron en las Lomitas con esto de la pandemia? Bueno, yo creo que esta pandemia nos empezó a ordenar muchas cosas que creíamos que estaban bien y estaban bastante desordenados. O sea, por ejemplo, el tema remate, este sistema que estamos implementando, se implementó a través de la pandemia, creo que vino para quedarse porque, bueno, evitamos un montón de movimientos, un montón de gastos, de esta manera llegamos a muchas partes del país que antes nos llegábamos por medio de la comunicación y se hace un remate no solo localizado, sino más integrado hacia otras provincias, porque prácticamente es un remate televisado donde desde otro lado tenemos ofertas que llegan por teléfono directamente al banco de remate. O sea, todas estas cosas fueron cambiando. Y bueno, con respecto a la producción, no nos afectó mucho porque pudimos seguir comercializando, no como otros rubros que quedaron parados, evidentemente. En eso nos favoreció, nos perjudicó el tema del turismo, un montón de cosas que quedaron frenadas por esto. Pero bueno, yo creo que ya irá a pasar y tenemos que estar atentos a todo esto y arrancar en cuanto esto vaya aflojando y seguir adelante, pues es mucho placer no solo en la sociedad rural, sino en todo el centro este de Formosa y estamos abocados a todo eso, por supuesto. Sí, así es. Hay, Karen te quiere hacer una pregunta, Carlos, que tiene que ver ya con el remate de hoy, por favor, ¿sí? Carlos. Gracias. Carlos. Muy bien, Carlos, un gusto nuevamente tenerte acá en nuestro programa. Carlos, contanos, por favor, cuántos productores tienen hoy la oportunidad de comercializar su hacienda y si contamos con nuevos productores que se suman a la rural. Sí, sí, cada remate hay nuevos productores, hay mucha expectativa, hoy tenemos participando 58 productores con un encierre de mil animales, evidentemente para el criollo la zafra no es febrero, si no es marzo, o sea que ellos recién van a tener más terneros para vender el mes de marzo, no así las empresas grandes que en febrero sería, ellos destetan todo lo que es el pico de este que es en febrero, bueno, se cruza un poquito de eso, pero y aparte mucho está esperando el precio, que el precio evidentemente va a ser muy bueno, no solo porque la inflación, sino porque hay falta de terneros y este es uno de los lugares donde los compradores apuntan para poder abastecerse de esa invernada que en otro lado no hay mucha y aparte tenemos los campos bastante poblados en pastura, o sea que el invernador tiene capacidad de comprar residuos y bueno, siempre el que tiene gorro y piensa vender ya compra anticipado para quedar con su sector de hacienda, por supuesto. Así que la expectativa del precio va a ser muy buena, nosotros sabemos interiormente qué es lo que va a ser, pero me quedo tranquilo por ese lado. Siempre le digo al productor chico, si bien los precios que se hacen en la rural van a jugar con las condiciones que tengan ellos en el campo, principalmente el comprador va a ir y va a mirar genética, no importa el estado de hacienda, sino genética. Segundo el tema papeles, porque ahí empieza a jugar el precio que el acopiador le paga al pequeño productor en el campo, si no tiene genética, si no factura, es todo en contra de ese pequeño productor, por eso digo que el pequeño productor tiene que empezar a ordenarse desde ese sentido para él, para él poder decir, no, mi internet no vale tanto porque yo estoy en condiciones de facturar, tengo genética, tengo estado y él de esa manera puede pedir el precio, si no siempre está sometido a mermas de precio por falta de condiciones en todo sentido. Carlos, ¿cómo ves este año? Lo hablamos la vez pasada, pero bueno, me imagino que ya con el ingreso de la hacienda en estos días, algo que lo pude vivir yo, que Carlos siempre me decía, Feli, vos tenés que venir antes del remate, me decía, ¿viste? Y claro, nosotros fue una cuestión de economía, que nosotros nos llevamos para el remate, o sea, hoy salíamos para allá. Me decía, vos tenés que ir, bueno, y cuando estuvimos con la Expo, los dos años que estuvimos con la Expo, pude disfrutar de lo que es la fiesta del ingreso de la hacienda a la rural. Y la verdad que es algo maravilloso, Carlos. ¿Cómo ves este año? Ahora que ya llegó el día, Carlos, que ya ingresó la hacienda, que seguramente que se está empezando a sentir ese olor a empanada, porque me imagino que igual para los productores, para la gente que está ahí, va a haber la empanada de charque, va a haber tortas fritas, seguramente algo para la gente que está ahí laburando, porque hay gente que está laburando. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este año? ¿Cómo ves este 2021? Bueno, por empezar, creo que tenemos un año en la parte lluvia y reserva de borraje bastante afectada. Quiero decir con esto que el invierno para nosotros ya nos está marcando que va a ser bastante duro todavía, y eso tenemos que preverlo para que no tengamos falta de pérdida de hacienda, como pasa todos los años. De acá a junio, con los remates mensuales, tenemos que ir descartando todo lo que está de más en el campo, todo el ternero que nos queda, toda la vaca que no va a tener cría, todo el destarte de venderlo y quedarnos con lo que es productivo para poder sostenerlo de la mejor manera, porque es la herramienta que nos da la cría, nos da el ternero, así que eso es lo que tenemos que cuidar. Bueno, la parte económica, bueno, si bien la inflación juega todos los días, este aumento de la hacienda no va a alcanzar, pero va a mejorar, y el productor chico tiene que aprovechar esto para ir mejorando su producción. No crecer en hectáreas de campo, crecer en calidad de hacienda, crecer en pastura, infraestructura, y bueno, con eso creo que no tenemos que tener venido a nada y seguir trabajando. Lo peor que podemos hacer es parar, así que seguir a paso lento, pero seguir, y bueno, creo que el año, a pesar de la incidencia y del tiempo que podamos tener, va a ser muy bueno. Carlos, ¿vos creés que se va a poder hacer este año la expo? ¿Cómo lo ves vos a eso? Porque, ¿sabés que me quedó a mí una pregunta? Y vos sabés que a nosotros no nos gusta ni generar polémica, ni acusarle a nadie que esto que lo otro, pero acá en Formosa se abrió lo que es la parte gastronómica al aire libre, ¿no es cierto? Y te pregunto a vos, porque a lo mejor vos me podés responder eso, ¿por qué sabiendo que hay protocolo y sabiendo, por ejemplo, que la sociedad rural cuenta con tribunas, ¿no es cierto?, como para cuidar ciertos protocolos, y ustedes son extremadamente, eso me consta, a mí son extremadamente organizados y preventivos, porque trabajan con miles y miles de haciendas todos los días, y sobre todo en el día del remate. ¿Por qué no se puede, por qué lógica no se puede hacer con público los remates, por un lado, y el otro, saber si es que crees vos que se puede llegar a hacer la expo este año, Carlos? Bueno, yo creo que el no hacer con público en el remate es un poquito la seguridad, y es como decir, bueno, no juntemos gente necesaria, que es innecesaria, gente que va a ver como público, por supuesto. La comercialización se realiza de la otra manera, se realiza bien, y bueno, dictamos ese aglomeramiento de gente donde no es tan necesario, si bien a la gente le gusta participar, por supuesto. Yo no digo que la expo no se va a poder hacer, el tema es que eso tenemos que organizarlo con tiempo, y cuesta organizar, y no quisiéramos empezar a hacer una planificación que después caduque, porque esto no sabemos a dónde va a terminar todavía. Yo creo que tenemos un largo tiempo, está bien. Tenemos que ir aflojando todo esto, pero desde a poco, así que un poquito estamos en la expectativa, y no solo nosotros, yo he hablado con los menonistas en Paraguay, y ellos también están organizando, pero no saben, no hay fecha, no hay nada, a ver cómo va la marcha de Covín, por supuesto. Bueno, Carlos, queremos agradecer tu tiempo, el compromiso nuestro, como siempre, de poder comunicar, seguramente que le vamos a estar pidiendo también después a la gente de la consignataria que nos mande los números de los resultados del remate del día de hoy. Por último, si sabés algo, si pudiste hablar con Bernardo, de cómo están con el tema de los compradores, con el tema de la transmisión, cómo están con eso que es el plato fuerte, y un poco marcar todo el mundo del mundo ganadero, está pendiente hoy, de los precios, ¿no es cierto?, que van a salir a la venta después del remate, Carlos. No, por supuesto, no solo los vendedores, sino los compradores también, porque esto va a marcar un parámetro, y después de este remate posiblemente salga muchos compradores a hacer ofertas a campo, ¿no es cierto?, así que, y bueno, va a haber de todo, por supuesto, pero esto es bueno porque tenemos en la zona un lugar donde nos marca el precio de referencia para que aquel pequeño productor pueda defender su mercadería. Así que eso es de suma importancia, aparte de la cantidad de haciendas que puede entrar o no. Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos tu tiempo, y bueno, estamos en contacto, tenemos ya ahí el compromiso. Gracias a ustedes y gracias a toda la audiencia. Tenemos el compromiso del intendente de llevarla a Karen para, bueno, y el doctor Salazar también la invitó ya a Karen para que vaya a Lomita, así que bueno, vamos a ver si la podemos llevar a la belleza que tenemos hoy en Formosa Empresarial, al Pulmón, al Bañado y a Wanda, al establecimiento turístico que hay ahí en Pozo del Tigre. Está bien, está bien. Nos esperamos por acá y bueno, antes de venir, bastante tiempo para disfrutar todo. Sí, sí, sí. Es claro, tenemos soledad también, así que todo está en óptimas condiciones y llegamos al Bañado, por supuesto. Qué bueno. Dale, Carlos. Gracias, Feli, y hasta luego. Dale. Gracias, Carlos. Gracias. 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 Gracias.